...de costumbre, o sea, porque de raro es humano. Entonces hoy ya queremos que sea lo más perfecto posible el señor Blanco. Partido importante, Lucho. Perfecto, pelota ubicada en el centro del terreno de juego. La vamos a ver el cuadro de Vallejo en qué momento. Observan su reloj, se inició el compromiso. Y en el relato, 90 minutos de fútbol, Jaime Guerrero. Se inicia el compromiso con el estadio Miguel Grau del Callao. Frente a frente a las ecuadoras de Sport Boys y la Universidad César Vallejo. Hay lanzamiento lateral que corresponde a la misilina porteña. Aquí viene la pelota, buscando Clifford Seminario. Va llevando el número 7, Ramón Blanco Pitti, indicando infracción. Hay lanzamiento libre que corresponde por Boita. La salida libre con Ambriz. Va Ambriz con la pelota, levanta la cabeza. Ambriz mete el servicio, buscando ahora Pfeiffer. Pero la encuentra Montaño. Aquí va Montaño, busca su perfil. Montaño pisa, maga, sigue Montaño, va a meter en el centro. El cabezazo de Fano, pelota fuera del campo. Saque de meta que corresponde a la UCB. El centro, esperó su momento y colocado entre los dos centrales exactamente. Fano llega, más pequeño quizás que Fleitas. Y que el otro central, Vilches, pero le ganó a los dos. Con poca dirección o con desafortunada dirección. Lo lamenta Tomácevic atrás, ¿por qué? Porque Tomácevic venía muy libre por detrás para poder empujar la pelota. Pero obviamente, si estás en el área y puedes cabecear, vas a hacerlo. Y ese fue el caso de Fano, que interpretó que la jugada tenía que ser de... También Ramos, el rechazo, es un costadito lateral que favorece a la misilera porteña. Gran expectativa en las tribunas por este compromiso válido por la décima fecha del torneo. En la segunda división de fútbol emocional. El pelotazo viene buscando a Fano, lo va a contar Tomácevic. No le pega bien al balón Tomácevic. Esperaba Fano que le reclama con los brazos abiertos. Saque de meta que corresponde a la UCB. De Ferreira que devuelve. Saca Ferreira buscando a Montaño. Aquí viene la devolución, va llegando el Pacho Viche. Golpe de cabeza de Viche, no puede decir de Fife. En el medio sector toca bien el equipo de la Vallejo. Pando por la izquierda, viene el servicio para Gámez. Va a quedar solo a Gámez. Desestabilizada. La pelota por arriba, había quedado en fiche. El portero Ferreira se salva a la portería de vos. Fife, esperan, Briz. Está Johan Fano. Frente a la pelota, Junior Montaño que levanta las manos. Va a venir el servicio y la orden del señor Ramón Blanco. Toma distancia. Ahora Junior Montaño, expectativa en el estadio. Miguel Grau, Montaño tiró. Bloqueaba el arquero. La va a encontrar Reategui. Sale del área. Reategui quiere forzar el tiro de esquina. Reategui no pudo. Sale ahora el elenco de la Universidad. César Vallejo, la pelota para Agame. Interviene Tallima. Y un Tallima en la recuperación de la pelota. Tallima va Tallima. Se quiso comer el balón. La pelota va a quedar en poder. Montaño que reclama falta de infracción. Fáil. Donde salió Ayruzo. El cuadro de Trujillo. Hay lanzamiento para Sporbois. Otra vez Montaño cambia para Tallima. Jugada preparada. Tallima quiere meter el centro. Ahora aparece el remate. Fáil. Pelota dio el toro. Qué piña. Se salva la portería de la UCB. Tremenda jugada colectiva. Pero qué brillante lo de Montaño. No mete la pelota al bulto. Busca justamente al hombre que está destapado. Ahora, jugada manejada definitivamente. No trabajada. Con Tallima que termina por recibir pelotas y el medio. Y hace lo correcto finalmente Spive. Pegarle desde ahí buscando el arco. Ahí está en la acción. Muy solo Tallima. No puede dejarlo en la UCB. Con tanto espacio para manejar. Sirve con inteligencia. La pelota atrás remate al palo. Y la pelota le queda muy arriba. Que se ha acomodado. No la esperaba tampoco Tomásevich. Le da la pelota muy abajo. Y termina por elevarse la jugada. Ahora sí. La más peligrosa del boys fue esta. Así es. Lo extraño es que las jugadas son a dos toques. Gracias Lucho. No estamos haciendo un otro encadenado. Por si acaso ni huelga de hambre. Él es. ¿Él quién es? Él es César Arrojo. Es un hincha a muerte del boys. Porque para que sea. Para que haga lo que ha hecho. Es hincha del boys. Resulta que el partido que transmitimos. La semana pasada en Chancay. El hombre se fue con esto. En bicicleta hasta Chancay. En bicicleta que son ciento y veintitantos kilómetros por lo menos. César Arrojo. La verdad que bueno. No hay otro hincha como tú Rosado ¿no? Bueno. No sé qué me pasó. Pero creo que tuve las ganas. Un día antes. Me lo propuse. Y creo que fui. Porque quería ver sí o sí a mi boys. De todas maneras. ¿A qué hora saliste tú de Lima? Exactamente. ¿De qué parte eres? Yo soy acá de Vida de Vista. Por el club de tiro. Y salí más o menos a las ocho y diez. Ocho y diez exacto. ¿A qué hora llegaste? Más o menos dos y cuarenta. Dos y treinta y cinco. Casi cerca al partido. Claro. Casi cerca. Sí. ¿Qué parte más difícil fue en el trayecto? La parte. Casi hay una bajada por Panamericana. Porque yo no me fui por Ventanilla. Me fui por la Panamericana. Que es más largo. Y una bajadita. Una bajadita bien brava. Bien brava sí. ¿Y qué llevaste en el camino? ¿Ya tenías alguna comida? ¿Líquido? No. Solo plata. Solo plata. Tomaba líquido. Desayuné bien. Y seguí avanzando. Y las ganas. Creo que todo es ganas. Por supuesto. ¿Al Cusco vas a ir también bicicleta o no? Todo el mundo me lo está pidiendo. Pero ya es otra cosa. ¿Cusco a policiadores y viajas? Sí, puede ser. Puede ser. ¿Quién sabe? Ok. Gracias. Muy amable. Igualmente. Muy gentil. Muy gentil. Un hincha muerte por Bois. Del cabello. Con ustedes el cabello principal. Así es. Por la posición, ¿no? Donde se realizó la infracción. Va Montaño con toda la intención de ponerla adentro. El árbitro blanco va a pitar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres en barrera. De la Vallejo. Uno de Bois metido ahí. Ambriz Montaño tiró. La pelota dio. En la muralla de contención. Montaño es Rabona. Saque de meta para la UCB. Tajima para Sport Boys. Pierde la pelota. Tajima. AK7, número 20. Se prepara en la Universidad César Vallejo. Aquí viene el lateral de Ramos. Montaño tocaba. Y va a quitar Junior Ross. Va corriendo Tajima. Lucha con todo Tajima. Interviene ahora Sidney Pfeiffer. Tajima. Clifford semina lo que bien. Pizó la pelota Clifford. Ahora viene la cuadrada por Bois. Por la izquierda con Neira. Se escapa Neira. Entrega para Torres. Se espera. Joe Canfano. Torres con el varón. Sigue Torres. Torre remata. Torre para Bois. Atrevido, ¿no? Para jugar Torres. Tiene la pelota. La tiene. Arranca desde atrás. Busca el arco. Es un jugador realmente que le aporta cosas distintas. Lo de Tomás es básicamente pelenaria. Joder chocador. Lo de Torres tiene más panorama. Arranca más de atrás. Es decir, Bois definitivamente suma más movilidad con su presencia. Un palomí este Torres. Así es. Aquí hay lanzamiento. Ya corresponde por Bois. Tajima. 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 Cerro con Montaño que la dejó correr. La pelota y la falta. No tengo la claridad si hubo o no. Pero Gámez está ahí en una situación media compleja de Benjamese. Sí, además ya prácticamente una falta cuando la pelota estaba casi en el borde. Y tenía pocas posibilidades de crecimiento. La jugada por parte lateral de Sport Boys del CAI. Le pide que no sea delante. Expectativa total. Aquí en el Miguel Grau. Jochen Fano va a ordenar el árbitro. Toma distancia Fano. ¡Tiro! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡Preté! ¡Tapó! ¡Al córner! ¡Para Sport Boys! Avisado. Muy avisado y no tan pegado al palo. Una pelota entonces bien el portero también. Que ahora se echa ganando, tratando de ganar algunos instantes. Y le va a atracar el árbitro porque el árbitro lo trabajaron de boca. Lo trabajaron bien de boca. Tanto la máquina Fleitas como el propio Vilche. Ahí está la acción. A ver, la maniobra entonces con el que va adelantado. Sí, definitivamente. Pero de esta se ven todos los penales prácticamente. Mira, Preté se podía adelantar dos metros más si quería. Y Blanco no le iba a decir nada por todo lo que había piteado los jugadores de la Universidad César Vallejo. El remate va con fuerza, Lucho. Pero muy al centro. Así es. No llega. Ahora saca muy bien la mano, Preté también. Porque es una mano complicada que termina por buscar la pelota y bloquea el remate. Ahí está. Va hacia el lado izquierdo y mira la mano. Termina por poner la mano ante un remate violento. Bueno, lo del portero de Vallejo en esa acción. Preté, lo más angustiante que el número 25... Casi la verdad, lo del portero de Vallejo. Sí, Lago, ¿no? El número 5. Espera a la parte, espera a Fano. Aquí está el rechazo. Tallima. Jugaba de cabeza Tallima. Ahora Ramos. Final del partido. En el estadio Miguel Grau del Callao. Cero para Sport Boys. Cero para la Universidad. César Vallejo. Miguel Gutiérrez, contigo en el campo. Bueno, muchas gracias. Vamos a conversar con la gente de Vallejo. La gente, por supuesto, del Boys muy desconsolada. Vamos a ver si conversamos con Andy Pano, que saluda con Ferreira. Primero con Titi. Ahí conversa. Junior, si me permite, por favor, un ratito. Junior. Junior. Y Andy. ¿Qué tal? ¿Qué valor le da este resultado? Nada, lo bueno es que no se perdió, ¿no? Así que... Sí, nada, ahora queda jugar en casa. Lo más pronto, así que hay que trabajar bien. Bueno, más allá de la diferencia que se mantiene, pero la ventaja es que ustedes ya descansaron, ¿no? Claro que sí. Ahora tenemos que ir a ganar acá, si yo van a Cusco. Gracias. Gracias, Titi. Muy amable. Miguel, Miguel, hay conflictos ahí, ¿ah? Hay conflictos. Montaño, hay manotazos también. Algo pasa con Montaño. Está sacado Montaño, ¿ah? Sí, se para Fleita, se está separando Andy Pano también. Agames y Ferreira, bueno, se pone en medio también. Bueno, ya pasó, ya pasó. Ya pasó por ahí la calentura misma. Vamos a ver. Se deben saber qué pasa con Montaño. Montaño está regresando, ¿ah? Está regresando nuevamente a la posición... Sí. A ver, vamos a ver. Contigo. No, no, ya se va. Esperen, cuéntanos un poquito. Bueno, fuiste el salvador prácticamente del equipo. No, el equipo creo que jugó bien, le costó adaptarse a la cancha. Es obvio que, bueno, es difícil hablar un poco del arbitraje, pero creo que se inclinó la cancha a favor de ellos. Nosotros hicimos otro trabajo y seguimos invictos. Gracias, gracias. Muy cantín. Muy amable. Saluda la gente de Vallejo, a su poco público. Pacho, Pacho, Pacho Vilches, a ver, si podemos conversar ahora más tranquilo. Ven, ven, bueno, ¿cómo? La calentura. Bueno, pero ahora está más tranquilo. Sí, pero estamos... Pero reclamabas que no había sido para tanto la decisión del árbitro. Lo que pasa es que también si me quiere votar por Robla María está perfecto, pero no puede medir una agresión con la persona que lo agreden de la misma manera. Eso simplemente, en su conciencia quedará nada más. Más allá de estas situaciones, que se da en un partido de alto voltaje, este resultado los ayuda muchísimo también para fortalecer más al grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente que uno siempre viene con la intención de hacer un buen partido, de sacar un resultado positivo. Fue un partido difícil, la verdad, complicado, más en estas condiciones, pero bien, se hizo un buen trabajo. ¿Crees que este empate va a servir muchísimo para lo que quiere Vallejo? ¿Voy va a descansar en la última fecha y por ahí se puede ir acortando más la diferencia? No, definitivamente, y tiene que salir a altura. La única vez que de Voy salió a altura le costó. Nosotros ya tenemos dos salidas a altura y no hemos perdido, así que por ese lado es un empate que nos puede servir. Te agradezco muchísimo. Todo el Peruvio y todo el mundo vio traer el cable, Pacho. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Ahí estuvo el capitán del cuadro de Vallejo. Vamos a ver, vamos a ver si nos alcanza un poco el tiempo. ¿Estáce para usted, compañero? A ver si agarramos a alguien del Bois. De acuerdo, siga, siga, siga. Siga, siga. Entonces, con usted para más notas, en el borde de campo, por ejemplo, veo todavía la presencia de Pfeiffer en el terreno de juego. Algunos jugadores de Bois todavía no han dejado el campo de juego después de este resultado que definitivamente conviene desde todo punto de vista al cuadro de visita. Lo que pasa entre Jonier Montaño, que es lo que lo desconecta del partido justo para esa acción en la que el centro queda fuera de distancia para Tallima, para Fano y para todos los que trataban de acomodarse en ese momento, es un entredicho que tiene con uno de los asistentes del profesor Cortés, un caballero vestido de naranja, con polo naranja. Y con él se presenta el entredicho y al final del partido, claro, Bois no habiendo ganado, vuelve al asunto Jonier, ¿no? Sí, sí. De acuerdo. Miguel, cuéntame. Estamos en un instante más con Sidney Pfeiffer. Siganlo más ustedes. De acuerdo, Miguel, entonces nos interrumpe cuando tenga la posibilidad de algo breve con Sidney Pfeiffer. Ya estamos cerrando justamente la transmisión desde el estadio Miguel Grau del Callao con este compromiso donde Bois empata 0 a 0. un resultado, creo que con el carácter de amargura para Bois, ¿no? No solamente por el penal errado, que es para sentir en ese momento mortificación, sino por lo hecho en el partido. Creo que Bois hizo el gasto, Bois hizo el trabajo y al final no puede conseguir una victoria ante un rival que es el directo en la pelea por el título. Lucho. Le faltaron argumentos. Estamos con Miguel. Sí, Miguel. Muy cortita nada más para la impresión de un jugador del Bois, por supuesto. Esto, más allá de todo el toletole que hubo al final, el malestar de ustedes, porque creo que este público se merecía el triunfo. ¿Qué valor o qué sensación te va a hacer el partido? Sí, eso de que el partido lo pudimos haber ganado, creo que del minuto 1 hasta el minuto 90 fuimos superiores. Y triste un poco porque la gente vino masivamente, se llenó el estadio y el triunfo era para ellos, para la familia y para todos los hinchas. Pero tranquilo porque se hizo un buen funcionamiento, el equipo fue superior en todo momento y creo que merecimos ganar, pero un punto también sirve para mantener la ventaja. Bueno, éxitos en el Cusco, que tiene un partido dificilísimo. Sí, sí, como todos. Gracias. Muy amable, gracias, Cigney. Muy gentil. Señores, camina principal.